La agenda noticiosa nos hace volver al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Participa la República Popular China a través de su representante diplomático. ...las normas que rigen las relaciones internacionales y los principios del derecho internacional, como la no injerencia en los asuntos internos de unos y otros, el respeto mutuo de la soberanía e integridad territorial y el abstenernos de utilizar la fuerza. China siempre se ha opuesto al principio de la injerencia en los asuntos de otros asuntos y se opone pues a la injerencia en los asuntos venezolanos. La situación venezolana es una cuestión interna de este país y no es una amenaza para la paz y seguridad internacionales y no está en el orden del día el Consejo. China está contra el añadir la situación de Venezuela, en Venezuela, al orden del día del Consejo. Los asuntos venezolanos solo pueden ser decididos por el pueblo venezolano. Exhortamos a todas las partes a respetar las opciones y decisiones del pueblo venezolano, mantener la estabilidad en el pueblo venezolano atiende a los intereses de todas las partes. Esperamos que todas las partes contribuyan más a la estabilidad de Venezuela. Esperamos que la comunidad internacional conjuntamente cree soluciones favorables para ello. Hace un momento, el delegado de Estados Unidos hizo acusaciones poco razonables sobre la posición de China. China se opone firmemente a esas acusaciones.